¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo vamos a hacer? Fácil, me voy a colgar de ese maldito cable de metal Y voy a andar grabando hacia adelante O por lo menos lo más adelante que pueda A ver qué tal sale Ok, pues Vídeo Full HD Mucha suerte A ver qué tal Y esto es el Nokia Lumia 1020 en prueba de video ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. dale oye también me pasas esos videos claro esta cosa ha 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 no ,, , 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 Gracias por ver el video.